Solicitar el micro, Julio Bernardo. Buenos días. Buenos días. Julio, del Faro. Bueno, cuéntanos un poquito cuál es el parte de guerra, ¿no?, para ese partido de Copa y qué esperas o cómo ves tú esta eliminatoria. A ver, espero, lógicamente, un partido muy difícil. El Valencia está en un buen momento. Tienen energía, tienen una buena posición en la tabla, con lo que estoy convencido de que van a salir con un equipo lo más fuerte posible. Tendrán el estadio, la afición detrás. O sea, seguro que el partido va a ser de intensidad porque es como están jugando ellos, con mucha energía, con mucha velocidad y lo están haciendo muy bien. Entonces, espero que será complicado. En cuanto a la situación nuestra, vamos recuperando jugadores. Starfeld está entrenando ahora con el equipo, Ristich está entrenando con el equipo. Con lo que, bueno, vamos teniendo más jugadores y seguimos con los problemas de Servio, lógicamente, AIDU y demás. Habrá un entrenamiento más para ver si hay alguna sorpresa, pero en principio muchos de los jugadores ya están regresando. No quiere decir que estén 100%, pero si están regresando son buenas noticias. Son utilizables, sí. No sé si esperas un partido parecido al de Liga. Un partido sin goles, de pocas ocasiones, bastante disputa. No, espero un partido de disputa, sí, pero insisto en que ellos están en un buen momento y, lógicamente, es una competición de Copa. El Valencia, en un partido de Liga donde la prioridad inicial para ellos era hacerlo bien y no sufrir como el año pasado, pues empatar en un partido que estás más o menos controlando no es el peor de los resultados. Sin embargo, en la Copa van a ir a por el partido igual que tenemos que ir nosotros. Decías antes que él es, por su situación, pueden invertirlo todo en la Copa. ¿O Celta puede invertirlo todo en la Copa también, tal y como sea su situación, que es muy diferente? A ver, yo siempre digo, y creo que lo he demostrado, si confías en tu plantilla en cuanto a trabajo, actitud, y se lo digo a los jugadores, un jugador que no participa habitualmente, cuando le dan la oportunidad de jugar en la Copa, lo que tiene que demostrar es eso, actitud. Luego, a lo mejor, no está acertado o no tiene el ritmo de competición, pero sí que tiene que tener las ganas, la predisposición y una entrega total. Entonces, para eso, cada vez que tomo una decisión, en cuanto tomamos una decisión, porque lo hablamos entre todos, de cara a decidir qué equipo va a jugar contra el turégano sexta o a Morivieta, estamos valorando cómo están los jugadores en ese momento y en este caso va a ser exactamente lo mismo. ¿Sabiendo que tenemos un partido contra la Real? Sí, pero intentaremos poner un equipo sobre el campo que tenga posibilidades de ganar. Hacías ahora la comparativa con las anteriores eliminatorias. ¿El equipo de las anteriores eliminatorias, tú crees que estaría capacitado para ganar la Valencia? Más o menos. ¿Los equipos que iban saliendo? Es que son distintos momentos. En aquella época o en aquel momento, y el nivel de los rivales era uno, te encontrabas una situación en el campo que era mucho más complicada de lo que esperábamos, casi diría en los tres partidos. Hemos encontrado campos en muy malas condiciones. Eso es una exigencia distinta a nivel de juego y es una exigencia distinta desde el punto de vista físico. En este caso, me imagino que el campo estará bien y tenemos un partido muy cerca, pero, como decía antes, hay jugadores que están volviendo, con lo que nos dan posibilidades de manejar a lo mejor esos minutos con jugadores con más experiencia o con jugadores que en algún momento, como el caso de Starfell o de Ristis, estaban jugando. Entonces, bueno, tenemos esas posibilidades. Creo que podemos sacar un equipo muy competitivo. Ahora, si será suficiente o no, pues lo vamos a ver porque es la copa, pero, evidentemente, vamos a jugar con jugadores que nos permitan competir para pasarlo a la siguiente ronda. Hasta ahora no has utilizado a Iago Aspas en la Copa del Rey. En el caso de utilizarlo mañana, prefieres tenerlo, al ser una eliminatoria, que se pudiera 120 minutos, prefieres tenerlo de inicio o al final, por si hay prórroga? Bueno, hay que ver siempre cómo se encuentran los jugadores. En este caso, Iago yo creo que está recuperando o va a recuperar bien, pero hay que ver si tenemos alternativas. Si juego con Iago y no pongo a Tasso, me dirán, Tasso, mete goles en la Copa, no sé qué, no sé cuánto, alguien me dirá que si es así. Entonces, vamos a manejarlo, pero yo creo que ahora están disponibles. Otra cosa es que sea conveniente utilizar a unos o a otros, dependiendo de lo que tengamos en esas posiciones y de la proximidad del siguiente partido. ¿Va a jugar Iago en Villar? Es que no hay muchas opciones ahí. Si Iván está bien, Iván trabaja bien y lógicamente no puede jugar en la Liga, pues lo normal es que sea, la prioridad sea que tenga minuto, por supuesto. Comentó Claudio Giraldés que Tiñá despactado que sogasen en el último partido filial 45 minutos Javier Rodríguez e Hugo, o Álvarez. Entonces, entiendo que os llevas los dos también para esta eliminatoria. Hay una serie de jugadores que en este caso, como ellos, que yo creo que todos lo tenemos claro, que hay que pensar que teníamos una serie de bajas, nos hacían falta y esa es un poco la idea. Estos jugadores estarán en el grupo, otra cosa es que entren o no entren, por lo mismo, por la limitación que tenemos con el tema de las tres fichas. Cuatro fichas, pero el cuarto siempre es alto riesgo. Entonces, los jugadores que pueden participar con ficha de filial. Te ha obligado, ¿eh? No querías preguntar. No, pero insistiendo un poco, ainda que no queres desvelar qué tipo de aliñación vas a hacer, si nos puedes indicar que serán más parecidas anteriores, con más rotacións, o vas a apostar por más titulares en esta eliminatoria, o ser un rival de primera división. Te voy a decir lo que tengo que decir, ¿vale? Podemos manejar distintos sistemas, podemos manejar distintas aliñaciones con jugadores más o menos experiencia o con más o menos minutos, eso es lo que tengo que decir, pero para que no se asuste nadie, ya lo tengo muy claro que es lo que vamos a hacer, pero bueno, no lo puedo decir. No debo, no debo. Buenas, mister. ¿Qué os faltó en el partido de Valencia para hacerles más daño en ataque? Lo dije allí, yo creo que el equipo estuvo sólido en general, pero todo lo que fueron transiciones, perdimos, no sé cuántos, pero cuatro o cinco muy buenas opciones de contraataque, de hacer daño, ¿no? Entonces, ante un equipo que sigue teniendo esa velocidad, esa energía, tiene muchos jugadores jóvenes con... No, a veces le damos un valor a ser joven o no ser joven, ellos tienen jóvenes con mucha velocidad, con mucho desequilibrio, con mucha calidad, entonces eso les hace más peligrosos aún. Por eso creo que hicimos un partido aseado, aseado a la fase defensiva, pero nos faltó esa precisión en la transición para dar ese último pase que nos dejase delante del portero. ¿Vas a ensayar los penaltis en el entrenamiento de hoy? Normalmente no ensayamos mucho, pero ellos se suelen quedar a veces unos cuantos, luego ya les pregunto yo a los porteros quiénes son los que mejor tiran, pero también creo que los penaltis depende mucho de cómo te encuentres en ese momento. Yo que tengo cierta experiencia en penaltis, no es lo mismo tirar un penalti en un entrenamiento que cuando llegas y vas ahí a una final o vas a una eliminatoria donde tienes que saber que el portero se te va haciendo grande, grande, grande y no encuentras hueco por ningún lado. Falabas ahora a los jóvenes de Valencia, Valencia tira de canteira su estonoano que no podía tirar de canteira como facía años atrás. ¿Es un modelo ahora mismo a seguir o que están pasando allí? A veces de la necesidad se hace virtud. Entonces, como allí no invierten mucho en el primer equipo, que es un poco de lo que se quejan los aficionados, pues han tenido que tirar del segundo equipo que está en segunda red y tiene siete futbolistas arriba que tendrán un valor de 150 millones y encima hacen que el equipo lo haga muy bien. Bueno, pues la necesidad hace virtud, eso es positivo para ellos y lo han tenido claro y han tenido el acierto y la fortuna, porque a veces te encuentras hornadas que te salen muchos futbolistas de la cantera y a veces que no te salen. En su caso, lo han medido bien, han valorado el tipo de jugador que querían y eso es lo que están utilizando en el primer equipo. Alguna vez te pregunté por esto, por lo tema de sacar rapaces y subirlos al primer equipo. Te decías que las categorías están por algo, pero quizás no pasó Valencia a cosa diferente. O sea, pasó que sí pudieron dar la medida. Yo creo que en mi caso, por mucho que le deis vueltas, es que tocáis en hueso, porque yo he salido de la cantera del Madrid de futbolista y de entrenador. He gestionado la cantera del Liverpool y he gestionado una cantera que tú ni te lo imaginarás, que es la del Dalia. Entonces, nosotros hemos sacado futbolistas, hemos ganado campeonatos sub-19, yo cuando tengo 32, 33 años ya tengo casi 15 títulos con el fútbol base. Entonces, nosotros sabemos, yo sé lo que es subir y bajar un jugador, yo sé lo que es que los agentes te vuelvan loco, que los padres se pongan nerviosos, porque ven que tal. Todas esas cosas ya las he vivido, por lo tanto, creo que, y estoy de acuerdo con Claudio y con Álex, con los que mantuve alguna reunión en algún momento, al principio y más adelante, cuando nos vemos, que al final hay que ayudar a que los chicos estén en condiciones de ir al primer equipo. Ese es el principal objetivo y cuando vayan estén allí y ojalá se queden. Yo, si vienen un montón de chavales y nos ayudan a que el equipo esté arriba, encantado de la vida, pero tenemos que manejar bien los tiempos para no cometer errores, porque si no, al final, cuántos, y ahora yo te haría a ti la pregunta y no me la tienes que contestar ahora, pero haz los números, cuántos futbolistas han subido y luego están por ahí y no se quedan. Aquí lo importante es que cuando suban estén lo mejor posible para que nos ayuden de verdad. Y yo soy 100% enamorado de darles opciones a los chavales y de hecho nosotros empezamos la liga jugando con Fran y Sotelo en el medio campo. Nosotros tenemos a Carlos jugando muchos partidos y Miguel entrando muchos partidos. Entonces esas cosas que las tenemos y tenemos a Willio con 19 años, o sea que no tenemos y si entra doctor, etc. Yo no tengo problemas cuando los jugadores aportan y estoy abierto completamente a eso y estoy a favor de eso. Pero tenemos que sopesar siempre el momento para que no perjudiquemos a los chavales en el futuro y al club, porque al final las directrices las marca el club y todos estamos de acuerdo que el objetivo sigue siendo el mismo. Preparar a los chavales lo mejor posible para que suban al primer equipo y se queden allí mucho tiempo. Ahora falabas de mensaje de Claudio. Perdona, vas a hacer la lista, ¿no? Sí. Por si acaso. El honga. Ahora falabas de mensaje de Claudio que de una mensaje en la roda de presa posterior al partido con Astic contundente, ¿no? Un poco decía que hay gente confundida incluso dentro del club con lo que tiene que hacer lo filial, ¿no? Y que no se puede exigir un ascenso al fútbol profesional. Bueno, yo creo que yo coincido con Claudio 100% en que hay que ayudar al primer equipo todo lo que se pueda formando bien a los chavales y que lleguen arriba en las mejores condiciones posibles. Esa para mí es la prioridad y en eso digo coincido y luego los objetivos los tiene que marcar el club. Entonces, a partir de ahí yo creo que el club tiene muy claro que el principal objetivo y repito, lo hemos hablado en algunas reuniones y el otro ya lo hablaba con Marco el principal objetivo nuestro es que los chavales lleguen en las mejores condiciones posibles al primer equipo para aportar para estar allí muchos años y para ayudar a que no estemos en situaciones de duda cada año. Otro día vos viste esa defensa de cinco después de mucho tiempo Ya te he contestado si te he dicho tengo que decir Bueno, pues vuelvo a preguntar por si vemos caso ¿Fue algo coyuntural por el partido por las necesidades o es algo que te has en mente? En este caso era en concreto por el partido lo que no quiere decir que no lo considere en algún momento porque recuerda el partido con la Real que tuvimos que hacerlo y salió muy bien entonces tienes que yo creo que siempre hablamos de plan A plan B plan C bueno, pues hay que manejar todo lo que puedas luego ya que tengas más o menos tiempo para trabajarlo pero es una alternativa que no tenemos que descartar porque nos puede dar cierta seguridad en algunas zonas donde a lo mejor tenemos debilidad En cuanto a Jail son como biches en ese partido decías físicamente que tenía que seguir ganando minutos jugó los 90 y parece que en la segunda parte acusó ese esfuerzo Evidentemente si no estás jugando con frecuencia yo creo que lo tiramos ahí un poco a la palestra allí el día de Amor Evieta con ese campo y tal y en una posición que no era la suya habitual en los últimos años con lo que era una prueba difícil que yo creo que la pasó muy bien y el otro día al margen de algún error más o menos importante pero sí que tuvo unas cuantas situaciones en las que creo que nos dio ese oficio esa pierna en distancias cortas que tiene él pero también es cierto y ayer hablé con él en concreto pues que lógicamente aunque sea en posición de central con defensa de tres centrales pero no deja de ser una exigencia grande 90 minutos y con el físico del Mallorca entonces yo creo que está en esa fase de ir sumando minutos pero tenemos que dosificarlo bien por si acaso Bueno, si hay alguna novedad en el tema del mercado y si es una opción de que pueda salir un jugador como Fran Beltrán que nos ha contado los últimos partidos cuando hay tanto medio centro ahora Justo hay 25 antes de venir para la rueda de prensa he pasado por la sala de los scouts y les he preguntado me van a preguntar ¿qué les digo? no hay novedad todavía ellos están trabajando están ahí continuamente repasando nombres analizando un poco pros y contras de cada uno y ya está se están mirando qué es lo que tenemos que hacer y en el pasado os quejabais ¿no? según me decía José Carlos que estáis liados con la prensa era si se fichaba muy tarde tal bueno hemos fichado pronto perdón ahí me he quedado hemos fichado pronto y vamos a ver si hay alguna alternativa que nos aporte algo o que nos dé un poquito más de seguridad en algún puesto y de ahí insisto en que se está trabajando mucho sobre todo eso las salidas son todas lo mismo tenemos un partido de copa mañana ojalá tengamos otro partido de copa más adelante tenemos partido de liga o sea todavía nos quedan partidos ahora como yo creo que es bueno porque los jugadores tienen minutos y pueden mostrar un poco su nivel y ahora en este momento estamos simplemente sacando rendimiento a los jugadores que tenemos a partir de un par de semanas sin que nos pille el toro veremos si si hay algo o no hay nada pero a veces un futbolista puede tener intención de irse porque dice no tengo minutos o tal y no hablo de ningún caso en concreto pero luego tienes que tener ofertas que nos convenzan a todos ¿no? entonces y tienes que tener alternativas y si eso no se da a día de hoy hay que sacarle rendimiento a los jugadores que tenemos que yo estoy muy contento porque trabajan muy bien día a día ¿vale? vale muchas gracias 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 gracias